Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Señor, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y que soy débil, ¿por qué te has fijado en mí? Señor, me has seducido, Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Señor, me has seducido, Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Aunque hay veces que me cuesta dar todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. Señor, me has seducido, Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Señor, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Señor, me has seducido, Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Señor, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Gracias por ver el video